Jueces capítulo 11 versículo 1 Tremendo jueces 11 1 dice la palabra de Dios Jefté Galahadita era esforzado y valeroso Era hijo de una mujer ramera o sea era hijo de una prostituta Ahí arrancamos lo mal vamos a ver hace un rato Y el padre de Jefté era Galahad pero la mujer de Galahad le dio hijos Los cuales cuando crecieron echaron fuera a Jefté diciéndole No heredarás en la casa de nuestro padre porque eres hijo de otra mujer Huyó pues Jefté de sus hermanos y habitó en tierra de Top Y se juntaron con él hombres ociosos los cuales salían con él Aconteció andando el tiempo que los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel Y cuando los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel Los ancianos de Galahad fueron a traer a Jefté de la tierra de Top Y dijeron a Jefté ven y serás nuestro jefe para que peleemos contra los hijos de Amón Jefté respondió a los ancianos de Galahad No me aborrecisteis vosotros y me echasteis de la casa de mi padre ¿Por qué pues venís ahora a mí cuando estáis en aflicción? Y los ancianos de Galahad respondieron a Jefté Por esta misma causa volvemos ahora a ti Para que vengas con nosotros y pelees contra los hijos de Amón Y seas caudillo de todos los que moramos en Galahad Jefté entonces dijo a los ancianos de Galahad Si me hacéis volver para que pelee contra los hijos de Amón Y Jehová los entregare delante de mí ¿Seré yo vuestro caudillo? Y los ancianos de Galahad respondieron a Jefté Jehová sea testigo entre nosotros si no hiciéramos como tú dices Entonces Jefté vino con los ancianos a Galahad Y el pueblo lo eligió por su caudillo y jefe Y Jefté habló todas sus palabras delante de Jehová en Mispah Tremendo hermano querido Él era galaíta La Biblia dice que era La Biblia dice es forzado y valiente Otro piropaso Esforzado y valiente Escuchá valiente Dios dice Este es un valiente Valiente Es esforzado Dios dice Segundo Su madre era prostituta ¿Vos te imagináis a todos los calificativos que habrá recibido verdad? Hoy es una vergüenza para alguien a lo mejor que le digan Hijo de prostituta Fue desheredado por sus hermanos Por ser hijo natural y de una prostituta Fue Exiliado Él provocó un auxilio y fue a una tierra llamada Top Formó un grupo de hombres Dice ociosos ¿Qué es lo que es ociosos? Desempleados Marginados Que saqueaban aldeas enemigas para vivir Era un tiempo de desorden Tenían que saquear para vivir No es como que era un grupo de bandoleros que asaltaba banco No Había guerra entre las tribus Entre los clanes Y era la manera de sobrevivir Eran tiempos muy distintos a los nuestros Esto refleja en cierta manera la iglesia y el liderazgo De Jesús Que toma ¿Qué? Lo vil Lo necio Lo desechado Lo que no es Para formar una iglesia poderosa Estas son características de un verdadero líder Transformar a la gente de peor en mejor Y Jefté lo logró Y vos y yo tenemos la oportunidad En esta pandemia De tomar gente desesperada Desempleada Desahuciada Entistecida Para volverlos valientes Yo te pregunto ¿Qué clase de persona vos sos? Que toma a la gente y lo vuelve mejor o peor ¿Construís O corrompés? Jefté Hijo de prostituta Lleno tal vez de dolor y amargura Exiliado y desechado por sus propios hermanos Tomó gente mal Y lo volvió para bien Años después los líderes de Israel Los mandaron a buscar Para pedirles que pelee con ellos Y los librarse a sus enemigos Ya leímos Amón en este caso Uno de los muchos que tenía Israel A cambio lo harían jefe de ellos Él aceptó no solo ser su jefe en campaña militar Sino que dijo también después en tiempo de mago Voy a ser su jefe Yo no voy a solamente librar a ustedes de Amón Si yo le gano a Amón Yo seré el presidente de la república La verdad que la figura es juez No era un presidente ni era un rey Y acá vemos Que la fama de Jefté La fama de Jefté Como guerrero y líder Creció tanto en esa zona Que un pueblo Que lo había desechado Lo busques Yo me imagino lo que se habrá sentido El pueblo de Israel Para tener que comerse sus propias palabras Acá vemos la fama de Jefté Como guerrero y líder Y también nos muestra su carácter Un carácter ambicioso De conquista Fijate un poco el hijo de una prostituta Desechado y desheredado Atendé lo osado que él es Él puede haber dicho Muy bien Yo gano la guerra Me quedo con la mitad De todo lo que saquemos El resto para ustedes O me van a pagar tanto Pues no, no Yo no solamente voy a ser su jefe ahora Yo voy a ser su líder Aún en tiempo de paz Vean por el tipo Audaz Eso me ha hablado un hombre Con coraje Con capacidad Que ve la oportunidad En los desafíos de la vida Si tampoco me digo Ve la oportunidad En los desafíos de la vida Jefté El más valiente Esforzado De carácter De liderazgo Osado Y de visión Puede ser también Que haya sido Su temperamento natural Porque hay chicos De niñita Y de niño Niña Ya tiene un carácter así Bastante Se te planta Es un tema temperamental Pero Yo estoy seguro Que su temperamento Fue formado Y moldeado En la adversidad De hecho Los grandes hombres Las grandes mujeres Han sido Formados En la adversidad La Biblia dice Diga al débil Fuerte soy Siempre pienso eso Siempre pienso eso También vemos Que Pablo dice Que Dios usa al débil Dios usa Eso por ejemplo Una vez predicó Un hombre Y a mí se me quedó En el año 2000 Dijo un hombre La Biblia dice Que Dios usa al débil Al menospreciado Al insignificante Así que ¿Quién podría decir Yo no puedo ser usado Por Dios? Porque el que cree Que Dios le puede usar Bueno ya está Se la creyó Pero el que dice Yo no puedo Tampoco tiene excusa Porque Dios usa A ese tipo de gente Así que yo me embreté Y dije bueno No me queda otra Porque si yo digo Yo puedo Bien Y si digo No puedo Bien Porque Dios Te va a usar Entonces yo me di cuenta Que no hay excusa Para no servirle al Señor No hay excusa Para la autocomiseración El débil No tiene excusa Su condición Si cree Es la ideal Para que Dios Se glorifique en él Gloria a Dios Que usted es un ejemplo Claro De alguien que Maya su condición Limitación Marginación Errores Debilidad Él escogió La superación Y eso En su condición Era un acto De fe Demasiado grande Un acto De fe De creer Que Dios Podría elegirle Y usarle Más allá De su condición Ni error Como alguien Dijo Una vez No puede elegir Tu familia No puede elegir Tus padres No puede elegir Dónde nacer No puede elegir Tu raza Tu color Tu estatura No puede elegir El país Pero si podés Elegir Algo De ahora en más Que vas a hacer Con tu vida Eso si podés elegir Vos Que voy a hacer Con mi vida Que usted Tomó una decisión Espero que vos también Lo hagas